En los últimos meses, el avance ruso ha sido lento pero constante, al punto de que las principales líneas de defensa y ruta de suministro ucranianas se encuentran en peligro. Por ejemplo, Rusia ha conquistado Prores, Luzovatsky y Novolestandrypka en el frente de Adypka, lo que pone las fuerzas rusas a 6 kilómetros de la carretera T-0504. La principal ruta de suministro es ucraniana en el Donbass, ya que conecta Prokops con Konstantinivka y Bakhmut. De hecho, ahora mismo ya se encuentra tiro de artillería, por lo que operativamente hablando, Rusia tiene control sobre esta carretera y todo lo que pasa por ella. Otro caso es la línea Vovcha, la última línea defensiva ucraniana en el frente de Adypka, y la cual Rusia ya alcanzó por ambos extremos, controlando los accedos a la orilla este de Río Vovcha. Debido a esas condiciones, básicamente, todas las ciudades en esta área se encontraban en ser cooperativo, ya que la capacidad de las fuerzas ucranianas para maniobrar y reabastecerse estaba severamente comprometida. Tal fue así, que Novoselivska Persia, una de las últimas grandes locaciones que está bajo control ucraniano, ha caído en manos rusas. La importancia de Novoselivka recae en que era el último gran pueblo que permitió a los ucranianos mantener su presencia en la orilla este de Río, pero un importante pivote para lanzar contraataques en dirección de Adypka. Ahora que Novoselivka se encuentra en manos rusas, tan solo queda Mesove y Shukzne como puntos de anclaje para lanzar contraataques. Sin embargo, estos son pueblos muy pequeños, en lo que cualquier concentración grande de tropas resulta imposible de ocultar. Así, tras la caída de Novoselivska Persia, no habrá ningún asentamiento organizado donde los ucranianos puedan establecerse al este del río y tendrán, tarde o temprano, que retirarse a lo largo de sus mismas líneas de suministro. Para evitar esto, no hace mucho días, el mando ucraniano había enviado a la 68ª Brigada Jaeger, o de cazadores, y sirvió operando a las afueras de Novoselivka Persia. El 24 de julio, se vio un drone FPV de la 68ª de cazadores, atacando oposiciones rusas al suroeste de la ciudad, lo que indirectamente confirmó que las fuerzas rusas habían avanzado a lo largo de las carreteras al norte de la ciudad, moviéndose aproximadamente 1.5 kilómetros en dirección este-oeste desde sus posiciones iniciales. Esto también significa que lograron avanzar de sus posiciones al norte del pueblo, cruzaron una llanura de 1 a 200 metros y se adentraron una gran parte de las casas residenciales y calles en el sur. También sabemos que además de la 68ª de cazadores, se encuentran elementos de la 47ª Brigada Mecanizada, los cuales están organizando un esfuerzo concertado para mantener lo que queda de la línea, pero se está volviendo cada vez más difícil. También, más al norte, en Progres y los Subatzke, según fuentes pro-ucranianas, las fuerzas ucranianas formaron un cuello de botella en Ivanovka, en el cual las tropas rusas atraparon el elemento de la 31ª Brigada Mecanizada, la cual ha estado resistiendo desde hace ya varios días. Pero el liderazgo de la brigada quiere que los combatientes continúen resistiendo en el cerco hasta el último soldado, pues la mayoría de los comandantes en el terreno están heridos o muertos. Y además, por si fuera poco, las operaciones en Kharkov y New York han traído un número significativo de unidades ucranianas de otros sectores, lo que los ha dejado desguarnecidos. Y no es solo el caso de Adipka, pues, por ejemplo, en el sur de Donek, las fuerzas rusas se encuentran a tan solo un kilómetro de la carretera O-0532, desde la cual se aprovisionan las tropas ucranianas en Buledar, al sur, Konstantinivka, en el centro, y Marinka, en el norte. De cortar físicamente la ruta, todo ese frente se vendrá abajo. El avance de Rusia es continuo, ya que sus fuerzas encontraron una brecha inicial en la línea de contacto al identificar un punto débil en las defiendas ucranianas debido al traslado de tropas ucranianas, específicamente el 40º-25º Batallón de Reconocimiento hacia New York. Esto dejó un vacío al sur, ya que esta unidad era quien defendía la línea en dirección a Solopke, mientras lanzaba contraataques focalizados. Esta fue esencial para mantener a raya a los rusos durante varios meses. Gracias a los esfuerzos de estas tropas, muchas de las cuales operaban vehículos Bradley, los cuales también fueron movilizados a otros sectores del frente. Lo mismo sucede con los tanques Leopard, los cuales estuvieron muy presentes durante las fases finales de la querida Adipka, pero ahora deben estar operando en Kharkov. Es cierto que, justo ahora, los ucranianos han logrado estabilizar el frente en este sector, pero es innegable que los rusos están masticando poco a poco las defiendas ucranianas, y tarde o temprano alcanzarán la carretera O-0532. Recordemos, Rusia está enfocada en atraer las reservas ucranianas a la línea de contacto para que así sean destruidas por el fuego artillero, lo que evita que Ucrania pueda utilizarlas en esfuerzos defensivos mayores. Por esto es por lo que la captura de terreno en sí solo es una consecuencia secundaria del propio desgaste ucraniano. Un ejemplo de esto es New York, el área más fortificada dentro del frente de Ucrania, y la cual, gracias a este propio desgaste ucraniano, los rusos penetraron en tan solo una semana. Allí los ucranianos están enviando todo. Por ejemplo, en Oleksandroupil, al sur de New York, hemos observado a la centuagésima décima brigada mecanizada, la cual fue muy famosa durante la batería de la DIPCA, donde defendió a la ciudad, así como a la planta de Koke, hasta que fue capturada en feroz del 24 por las fuerzas rusas. Luego de la caída de la ciudad, emprendió una retirada hasta Nueva Zelenska, Persia. La posible razón de esto podría ser que la centuagésima décima ha sido una de las unidades más efectivas en derribar aviones rusos. Dado que los rusos están devastando New York con bombas Fav Yodav, es probable que la presencia de esta unidad sea un intento de frenar los bombardeos. De no frenarlos, puede suceder lo mismo que en Krynki, en la orilla ese de Río Dnieper, una localidad que recientemente los ucranianos dieron por perdida, pero que ya estaba en manos rusas desde febrero. En Krynki, no quedó un solo edificio en pie donde los marinos ucranianos pudieron esconderse, lo que finalmente llevó a los ucranianos a retirarse. Los rusos simplemente decidieron construir defensas y bombarder a los ucranianos de una distancia segura, destruyendo todos los edificios de Krynki en un círculo de fuego. Con el tiempo, los marinos ucranianos se quedaron sin refugio ante los ataques de drones, artillería y bombas Fav, y solo podían reagruparse en algunos sótanos. Un marino ucraniano de un hombre, Maskim, y que fue entrevistado por el New York Times, relataba los cuantos combates en la orilla oriental de Río Níper, donde fue herido y decía, estábamos sentados en el agua por la noche y nos bombardeaban con todo tipo de artillería. Mis compañeros morían ante mis ojos. Las condiciones eran tan difíciles que en la mayoría de los lugares no había donde excavar defensas, y los primeros accesos eran islas pantanosas hurcadas por rechuelos o praderas, que eran un ladasal de barro y cráteres de bombas llenos de agua. A los mandos ucranianos, poco les importó esto, y siguieron enviados soldados a una misión suicida. Y tal fue así, que según el recurso informativo ucraniano, Investigation Info, 788 soldados ucranianos aparecieron entre octubre de 2023 y finales de junio de 2024. Además, durante el mismo periodo, se recuperaron los cuerpos de 262 militares ucranianos. Según esta información, aproximadamente 1.050 hombres perecieron en Krynki, y si mantenemos la relación de dos heridos por un muerto en las guerras convencionales, Ucrania pudo perder 3.000 hombres tan solo por llenar unos titulares. Según algunas fuentes, unos 300 marinos ucranianos estaban manteniendo la cabeza de puente en la zona, pero sufrían entre 10 y 20 bajas diarias. Por lo tanto, los esfuerzos que recibían no les ayudaban a expandir la cabeza de puente, sino que simplemente actuaban como reemplazos para las bajas, en lugar de proporcionar rotaciones. Tales fueron esas pérdidas, y en varios chats de Beaver, una aplicación de comunicación, se pueden encontrar miles de mensajes de personas que buscan a sus familiares en Krynki. Las madres escriben debajo de cada video sobre Krynki que están buscando a sus hijos, y tal vez alguien haya oído algo, conozca o pueda reconocer a su familiar. Por ejemplo, uno de los nombres más buscados es Oly Kuchelyuk, conocido por su instintivo Svyativ, que significa santo en ucraniano. Tiene 24 años, es oriuno de Bolinia, y se casó hace un año. Su madre, Svetlana, intenta descubrir al menos algo sobre su paradero. Svetlana, el electricista y conductor en una unidad de Bolinia. Luego fue enviado al sur durante seis meses, asignado al 88º batallón de la 35ª Brigada de Marina. Al principio, Oly estuvo en una unidad en la región de Micolaiv, pero según su madre, él la llamó y le dijo, mamá, me envanan a un pato salvaje, posición cero. Mamá, no quiero decir nada, pero tal vez no vuelva. Otro caso es Oly Kostov, un franco tirador que pertenecía al 8º batallón de la 35ª Brigada de Infantilidad de Marina. Según cuenta su hermana, el 16 de abril, Oly llamó y dijo que tendría una misión de combate en el margen izquierdo de Río de Dnipro, y que volvería a llamar en tres días. Pero nunca volvió a llamar. Su hermana llamó a la línea directa a la brigada, y le dijeron que le volverían a llamar, y el 26 de abril de 2024, le dijeron que había desaparecido oficialmente en Kringky. Sus conocidos militares dijeron que vieron a Oly tirados allí, y luego su cuerpo desapareció. Los cuerpos de otros dos tipos que estaban con él, fueron evacuados y enterrados, pero el de Oly no. Tal fue el horror, que un solo ucraniano de 24 años llamado Vasil llegó a afirmar, he visto el infierno, y su nombre es Kringky. Así lo describe Vasil, un solo de 24 años del 55º batallón de la 37ª Brigada con el distintivo de llamada, Partovi, Luki o afortunado, del ucraniano. Vasil nos cuenta, si tienen un saludo herido, le informaban inmediatamente para que un barco pudiera venir por la noche. Sin embargo, muchos barcos no pudieron llegar, y hubo ocasiones en que los muchachos estuvieron tirados con las extremidades amputadas durante 10 días, sin que los barcos pudieran llegar hasta nosotros. Resulta incomprensible por qué las fuerzas armadas ucranianas seguían empujando a su gente hacia tal muerte segura, más allá de de llenar titulares, y los propios militares ucranianos decían que era un camino sin retorno. Como Alexei, un marino ucraniano que afirmó que, no hay posiciones, no hay puestos de observación ni posiciones, es imposible establecerse allí, no es posible trasladar equipos, ni siquiera es una lucha por la supervivencia, es una misión suicida. Ahora, nuevamente, los mandos ucranianos no dudaron en enviar a sus mejores unidades a una batalla de desgaste, pues no tienen más opción fuera de la rendición. Básicamente, Ucrania está en un nuevo dilema en el que debe decidir si defender uno u otro sector del frente, lo que trae consigo que no haya fuerzas suficientes para detener el avance ruso en todos los frentes. Por ejemplo, en New York, se observan dos penetraciones rusas que tienen el potencial de acercar a la guarnición ucraniana en la zona, especialmente al sureste del río Krivi Tórex, que divide la ciudad. Esta situación permitirá a las fuerzas rusas reducir gradualmente la saliente, consolidando su control sobre el área y creando un importante pivote para que, junto a los avances de Bakhmut y Adivka, avance en dirección de Konstantinivka. Al igual que en las batallas de Bakhmut y Adivka, prácticamente hablando, los rusos están creando pequeños cercos, los cuales reducen gradualmente con fuego artillero, el cual sigue superando con creces a las existencias domésticas ucranianas y aquellas enviadas por los países occidentales. Y haciendo un paréntesis, como hemos repetido casi que, desde el inicio de la guerra, la artillería ha tenido un papel muy importante, especialmente por su papel de inhibir la maniobra. La capacidad de artillería para bombardear posiciones enemigas y crear zonas de exclusión ha sido crucial para frenar los avances y limitar las opciones tácticas del oponente. También sabíamos hace meses que la producción artillería rusa, con una producción doméstica de entre 3.5 y 4.5 millones de proyectiles anuales, superaba hasta tres veces la producción de todos los países de la OTAN, que planeaban producir 1,2 millones de municiones anualmente. Esto sin contar la munición norcoreana que se envía a Rusia, y mucho menos la munición surcoreana a enviar a los Estados Unidos. Se supone que Ucrania dispare entre 4.000 y 7.000 proyectiles por día, mientras que Rusia entre 20.000 y 60.000. Eso significa que Ucrania dispara aproximadamente entre 120.000 y 200.000 proyectiles al mes, lo que equivale a entre 1.44 millones y 2.52 millones de proyectiles al año. Por otro lado, Rusia dispare entre 6.000 y 1.8 millones de proyectiles al mes, lo que se traduce entre 7.2 millones y 21.6 millones de proyectiles al año. Estados Unidos está produciendo aproximadamente 30.000 proyectiles artillería de 155 milímetros por mes, lo que alcanzaría para aproximadamente entre 4.3 y 7.5 días de disparos en Ucrania. Sin embargo, hay planes de marcha para aumentar su producción a 80.000 o 85.000 proyectiles por mes para finales de 2024, y alcanzar una capacidad de 100.000 proyectiles por mes para 2025. Esto es una auténtica burla para la OTAN, la supuesta organización militar más poderosa del planeta, y así lo sustenta la agencia Reuters, quien afirma que la OTAN falló por completo en los planes de producción de artillería para Ucrania, dejando a Kiev sin dientes. Según la agencia, Europa y Estados Unidos habían sobreestimado completamente sus capacidades de producción, así como su capacidad para mejorar su producción de defensa en un corto plazo, mientras que los celos de la OTAN parecen haber subestimado significativamente la necesidad de diversos componentes necesarios para construir proyectiles de artillería, incluso elementos tan básicos como la pólvora y tubos metálicos. Rusia, por otro lado, logró acelerar rápidamente su economía de guerra expandiendo o reabriendo algunas plantas militares soviéticas preexistentes, muchas de las mismas que derrotaron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, como Uralba con Zabot y la planta de armamentos de Tula. Hoy, 70 años después, Occidente parece un haber entendido que es casi imposible derrotar a Rusia en una guerra industrial. Y, por ejemplo, hace unas horas, Rusia atacó el puerto de Ismail, en el Danubio, a escasos metros de la frontera romana. Lo curioso es que en el lugar solo impactó un solo dron, pero el incendio duró varias horas, razón por la cual nos preguntamos, ¿qué había ahí realmente? Otro caso curioso es que el ataque sirvió justo en la frontera, a escasos metros de territorio romano, pero los medios tradicionales no han saltado por los aires con sus denunciados de activar el artículo 5 de la OTAN en caso de que Rusia lance un ataque ya en territorio aliado. Ni siquiera ha habido comentarios de funcionarios y demás, y quizás ya sabemos el porqué, pues parece que los rusos ya están pintando su línea roja y la OTAN, dada sus limitadas capacidades industriales, no puede hacer nada.